Muchísimos juegos se están volviendo películas y ahora un juego que nos encanta es Tetris. Tetris va a ser una película próximamente. ¿Una película de Tetris? Muy bien, ¿de qué se va a tratar? Por favor, denos ideas o díganos algo. Es como live action. ¿Te puedo decir una cosa? Yo invito muy bien a las piezas de Tetris. ¿Quieres ver? Checa, checa. Esta es mi mejor invitación. Yo creo que ahora puedo hacer otra pieza, mira. ¿Qué? Como unos Transformers. ¿Otra pieza? Ok, ven. ¿Qué les pareció? Muy bien, muy buena invitación de Tetris. Gracias, gracias, gracias.